Hola, hola a todos amigos, amigas, ¿cómo están? Aquí su amigo Coyote haciendo cumplir la ley de Morphe y estamos aquí nuevamente en un episodio de Nostalgia. Y como recordarán en el episodio anterior nos enviaron a que buscáramos a Marcus que es el líder de los insurgentes de la ciudad que están defendiendo la ciudad contra los bandidos y necesitamos un arma de él. Así que vamos a irnos hacia allá esperando que lleguemos con bien. Y ahí está, perfecto. Y aquí hay un cofrecito que dice grabadora. Seleccionar el ítem para escuchar la grabación. Muy bien, vamos a ver de qué va esto. Oye, ¿es eso? Han llegado los suministros en buen estado. Nos están repartiendo por todo el país, supongo. En breve haremos la rotación de trabajadores para vuestros campos de cultivo. Muchas gracias a toda la organización por vuestra ayuda. Os saludo. Bueno, no entendí ni un carajo de qué iba eso, pero bueno. Vamos a subir por aquí. A ver, hemos llegado a esta zona. ¿A cuál zona? A mi cabezona. Un chiste malo, ¿verdad? Uy, 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 uy. Épale, épale. Esto es una trampa. Esto es una trampa. Al solo ver. Mi vista de halcón logró detectarla. Pero, pero, ¿cómo la vamos a activar? Creo que... Haciéndole esto... Esperen, no he leído. ¿Cómo es que? Mantén pulsado para lanzar. Coloca un slot alejado de los demás ítems. Cristales para pasar. No pulses. Ah, bueno. Ok. No la destruí. Bueno, me la juego. Ah, no era nada. No era nada esto. ¿Y qué es esto? ¿Por qué está esto aquí? Qué raro. Será un bug. Bueno. Bueno. Y yo tirando granadas. Qué idiota. Bueno. ¿Y aquí a dónde estamos? Uy. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, creo que... Voy a dar por hecho de que era la trampa que activé. Y, pues, absurdamente se activa muy lejos. Bueno. Otro libro. ¿Qué nos dirá ahora este libro? No recuerdo cuáles fueron los países que comenzaron la guerra, lanzaron sus bombas contra satélites y antenas enemigas. Y cortaron la comunicación de millones de personas. Nunca pensé que eso pudiera originar la peor guerra de la historia. Bueno, creo que ya vamos sabiendo un poco más de la historia de qué es lo que pasó. Y, pues, una guerra. Una guerra. Sí, sencillo. Y, bueno. Y aquí. Ahí tendríamos que ir. Ah, ya está el... Maldito esto. Generador. Que hay que reparar con esto. Y... Si hay estas cajas, también hay que llevar. ¿Es verdad? Por alguna razón vamos a tener que llevarla porque vamos a necesitar subir aquí, me imagino. A ver. ¿Por dónde? Creo que tal vez... Por... Por aquí. A ver. A ver. Ajá. Sí, por aquí es la cuestión. Pero... Aquí hay una entrada. Sin nada. Oh, sí. No, no. No hay nada aquí. ¿Qué es lo que activa este generador? Ah, esta puerta. Perfecto, perfecto. Así que necesitamos otro. Eh... Ven conmigo. Tienes que acompañarme por unos momentos. Por favor. A ver, a ver. Vamos a subir, vamos a subir. Colocando esto sobre el otro. Y necesitamos un tercero. Y aquí hay botiquín. Vamos a tomarlo. Bien. Nunca está de más tener salud en buen estado. A ver. Y colocamos el último aquí. Ahí está. Ya tenemos nuestra escalerita. Y con esta vamos a subir. Se ha sido. Ya le vamos agarrando la onda a todo esto. A ver. Y ahora no me funciona esto. Esperen, esperen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué demonios? ¿Qué pasó? No está funcionando. No está funcionando. Por alguna razón no me está funcionando hoy. Esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me funciona ahora? A ver. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Genial. Bueno, ya estamos aquí. Ahí hay una puerta. Vamos a entrar aquí primero. A ver. Bueno, vamos a ir a la puerta porque creo que está más largo el camino que está por allá. Bueno, vamos a ir queriendo explorar y al final, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por aquí, ¿qué hay? No veo nada. Literalmente no veo nada. Bueno. Subamos. Perfecto. A ver. Joder. Qué susto me has metido. Ey, ey, ¿a dónde vas con esas prisas? ¿Al búnker que hay en la montaña? ¿Otra vez con la coña? ¿Se lo vas a decir a cualquiera que nos encontremos? No es ninguna coña. Te lo juro que me lo han contado. ¿Tú y tu nostalgia? No estoy enfermo. Y aparte nunca he estado allí. Ok. Ajá. Como que hay un búnker. Hay un búnker escondido por ahí. Por las zonas lejanas de la ciudad. Ajá. ¿Y aquí? Nada. Hola. ¿Qué cuentas? ¿Qué hay? ¿Qué hubo le? No me dicen nada. Este tipo es mudo. Bueno. Sigamos. Adelante. Tú primero. ¿Qué? ¿Yo primero? ¿Primero de qué? ¿En serio, cabrón? ¿En serio, cabrón? ¿Me estás contando que me... Que me tire, cabrón? ¿En serio, cabrón? Ah, no lo veo, no lo veo yo. ¡El salto de fe! Hey, tú sí que sabes saltar. Nos vemos dentro de poco en el ataque. Ok, ¿cuál ataque? ¿Qué? Rayos. ¿El salto de fe? ¿Y este tipo? ¿La oscuridad? No me dice nada. No me agrada esta zona, pero bueno. Vamos a bajar por aquí. Bien. Vamos a continuar. Este creo que es el parque que me habían mencionado. Así que vamos a ir a él. Ok, una panorámica del parque. Creo que debo de seguir el camino. Pero si hay más caminos, ¿a dónde vas a ir? No sé. No, pues por aquí no creo que sea. A ver. Hemos llegado a otra zona. A un lugar diferente. Aquí hay un letrero amarillo. Muy evidente. No olvides la tarjeta de identificación antes de recoger tu parte de los suministros. Yo no tengo tarjeta, amigo mío. Nada más a caer. Vamos caminando por el parque. Desolado. Completamente todo desolado. Muy bien, de Team Marine, de Doping Way. No terminé, pero bueno. Yo creo que es por aquí. Vamos a ver. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde iremos? Vaya, este parque es grande. Es como el Central Park de Nueva York. ¿Alguna vez han estado ahí? ¡Uy! ¡Eh, tú! ¡Quieto! ¡No te puedo! Parece que tenemos otra forastero. ¡Qué coño ha sido eso! ¡Eh, aquí! Volaron en mil pedazos. Alguien me dijo por aquí. Es lo único malo el sonido, ¿verdad? Que está así como bugeado, pero bueno. Ah, aquí está el tipo. Vaya, qué arma es lo que te cargas, amigo. Tú debes de ser, Marcus. ¿Qué haces por aquí? Es muy peligroso. ¿Dónde está, Marcus? Junto a la fuente. Hay una entrada. Podrás encontrarte con él allí. Date prisa. No pueden vernos por esta zona. Nos estamos ocultando en las cloacas. No era, Marcus, pero bueno. Esta es la fuente. Me imagina. ¿Qué dijo de la fuente? No recuerdo. Estaba tan impresionado con su gran bazooka que no recuerdo. Espera, espera, espera. ¿La fuente qué? ¿Me puede volver a repetir, por favor? No, pues. No me dice nada. Joder. Eh, ¿qué dijo de la fuente? Bueno, tal vez no es aquí. Tal vez ha de ser otra fuente. O sí es aquí. Vamos a irnos por aquí. No, no, no es aquí. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿En serio? Es que estaba tan impresionado por la bazooka que no presté atención a lo que decía. ¿En serio me perdí? ¿En serio me perdí? ¿Qué es lo que estaba hablando? ¿En serio me lo acabo de...? Es que soy retrasado. Bueno, vamos a regresar por nuestros pasos y vamos a irnos a otro lado. Creo que tal vez adelante. Bueno, por aquí tal vez. Tampoco. Tampoco es por aquí. Espera. ¿Qué es lo que me dijo? Bueno, después de estar bobeando un poco, acabo de darme cuenta que estaba aquí. Ah, bueno. Bueno, en fin, ya encontramos a Marcos. A ver, ¿qué nos va a contar? Ajá. Por aquí hay que bajar también. Y llegamos a las cloacas nuevamente. A ver, ¿este libro? No lo podemos tomar. Un cable. Un cablecillo. Ese debe ser, Marcos. ¿Quién eres? Me han dicho que tienes armas, ¿es cierto? Así es, amigo. Pero no se las suelo dar a extranjeros. Un compañero tuyo me dijo que podrías darme un arma si os consigo gente para vuestra causa. Me parece muy bien, pero resulta que necesitamos a gente ahora mismo. Y si quieres conseguir un arma, será mejor que participes en nuestro ataque a la comisaría. No puedo. Tengo otros planes. Oye, no tendrás tu arma si no nos acompañas. Después del ataque, puedes irte a donde quieras. Está bien. Te sigo. Bueno, pues amigo Marcos me va a ser un suicidio, de seguro. ¡Uy! ¿Qué? ¿Estás bien, amigo? Sí. Es esta jodida enfermedad. Lo sé. Yo también la padezco. Demonios, todos la padecemos. Algunos más que otros. No nos llega con la miseria de haber perdido todo. Ahora nuestra mente nos traiciona y nos hace ver cosas que ya no están. Cierto. ¿Alguien ha descubierto a qué se debe? El ser humano no fue diseñado para soportar todos estos años de violencia y pérdida. Nuestras visiones se deben al acto instintivo del cerebro por volver a situarnos en un entorno cómodo para él. Se aleja de nuestro control hasta apoderarse de nuestros sentidos. Dicen que los que han llegado a su fase más avanzada ya viven en un mundo totalmente diferente. Dominado por sus recuerdos. Lo llaman la nostalgia. Ya. Fueron demasiados años. Fueron los peores años de la historia de la humanidad. Y todo por unos satélites y unas antenas. ¿Quién lo diría? Ahí tienes tu pistola. Gracias, Marcus. Vaya, la nostalgia. Ahora entiendo de qué va el nombre. Genial. Vamos a tomar el arma. ¿El arma? El arma. Maldición. Toma el arma. No puedo tomar el arma, maldita sea. Ahí está. Genial. Ya tenemos. Vete con mis hombres para realizar el ataque a la comisaría. Os deseo suerte. Si todo sale bien, habrás participado en el cambio, amigo. El primer paso para tomar el control de la ciudad. Genial. Pulsa para disparar con no cambies de slot de la pistola. No bloquees ningún ítem en el slot de la pistola. No dispares muy seguido. Muy bien. Muy bien. Bueno, chicos. Subid y tomad todas las esquinas de la comisaría. Luego disparad. Que salgan hacia afuera. Cada uno tomad un rein. Seguid el plan y esperad el siguiente movimiento. Entendido. Las bengalas de los otros tres puntos claves son la señal para salir a la calle y avanzar hacia el centro. Los acorralaremos en el hotel central y los destrozamos con las C4 colocadas bajo el edificio. Vigilad las ventanas y los puestos de vigilancia de todos los muros. Buena suerte. Ok. Solo tengo dos balas. ¿Y así quieren que... ¿Así quieren que ataque a una comisaría? ¿En serio? Están locos estos tipos. Qué frío hace. Oye, tú. ¿Tienes balas de sobra? ¿Balas de sobra? Hoy en día no nos sobra nada, amigo. Estoy ayudando a Marcus en el ataque. Y me hacen falta balas para mi pistola. Pues utiliza tus puños. Es más, si tienes ganas de golpearme ahora porque no me da la gana de darte balas, pues hazlo, por favor. Tengo un frío de la hostia. Aunque no lo harás porque no puedes. No me conoces, así que no hables como si supieras lo que pienso. Sí, te voy a dar. Lo que tú piensas, todos pensáis lo mismo, amigo. La mayoría de vosotros tenéis la culpa de todo, pero claro, eso nunca lo queréis ver. Entonces tú también eres culpable. ¿Quieres decir eso? Llevaba preso 22 años cuando salí de la cárcel. Vale. Escapé al no ver ningún guardia venir en días. Y al salir me encontré con el mundo yéndose a la mierda por sabidios qué. Mierdas tecnológicas, satélites destruidos, gente normal saqueando y mandando sobre otros. Y yo ni siquiera sabía lo que era un maldito móvil, tío. Mira, ¿me vas a dar esas balas, sí o no? Me caes bien, amigo. Sabes escuchar. Y por eso no te daré las balas. Las balas matan, ¿no? Es algo malo, ¿no? Joder. Estoy protegiéndote, tío. Ya me darás las gracias. Pues gracias por nada. Imbécil. Oh, sí. Todo estoy protegido, que no sé qué. Pero está divertido eso, ¿no? La historia del tipo este. Bueno. No tenemos balas. Ah, qué medicina. ¿Por qué estoy caminando tan lento? ¿Tú me vas a decir algo? No, ¿verdad? ¿Y tú? Extranjero, no confundas el estrés postraumático con la enfermedad de la nostalgia. Ojalá se tratara de un simple trauma y no de una tortura. Ok. Bueno, pues sabemos ahora a qué va esto de la nostalgia, ¿no? Que son cuestiones... Ey, este era el que nos salvó la vez pasada. Son cuestiones muy... De una locura, al parecer. ¿Tú? Nada. Bueno, creo que por aquí. Ey, ¿estarás con nosotros en el ataque? Sí, estoy con vosotros. Pues cerca de aquí hay un grupo de los nuestros. Júntate con ellos. Suerte. Bien. Así que vamos a bajar. Y vamos a... A esperar que todo salga bien. Este ataque con mis subúnicas lo va a... Hoy es el gran día. Vamos a tomar el control de la ciudad. Genial, ¿no? A mí me parece que esto no va a salir bien, pero bueno. Es idea mía, no me vayan a creer. A ver, ¿qué nos cuenta este librito? Síntomas. Síntomas. Ah, esto es de la nostalgia. Divalación. Alucinaciones severas. Percepción falsa de la realidad. Tratamientos. Conocidos. Ninguno por el momento. Transmisión desconocida. Bueno. Ay, hombre. Esto no me huele nada bien. Nada bien, nada bien. Bueno, a ver qué tal. Sigue por aquí. Cuando veas un grupo de gente, quédate con ellos. Y te indicarán qué debes de hacer para el ataque. Ok. Ok, amigo. ¿Y esto? No son balas. Uy. Hola. Un poco de cuidado, que se va a caer. Jimmy, baja ya. Paciencia, ya bajo. ¿Sois vosotros los que vais a hacer el ataque a la comisaría? Sí, pero ¿quién eres tú? Necesito balas. El problema es que también las necesitamos. Vale. Vale, chicos. Está todo despejado. ¿Y tú quién eres? ¿Has venido a ayudarlos? Sí. Marcus me dijo que viniera hasta aquí. Bien. Nos hace falta un poco de ayuda. Ya sabes cómo están las cosas en cada maldita ciudad. ¿Quién es ese? ¡Eh, tú! ¿Eres de los nuestros? ¡Un suicida! ¡Eh, tú! ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué pasó aquí? Es que está atrasado esto, maldita sea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale. Mierda. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No lo sé. Tengo que salir de aquí. Aún tengo mis dos balas, al menos. Vaya. Yo sabía que no iba a salir bien esto. Pero bueno, gente. Creo que vamos a dejarlo por ahora. En este momento. Hasta aquí. Muchas gracias por estar pendientes de Nostalgia. Les agradezco mucho. Sigan suscribiéndose. Y nos veremos en el próximo episodio. A ver qué tal nos va con el amigo Jake. Y su búsqueda interminable. Podrá saber qué. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Suscríbanse. Denle like. Adiós. 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 Gracias por ver el video